buenas noches perdidos qué bueno está el programa pero ahora vamos a disfrutar un poquito con lo que nos trajo el señor pavlines desde el país de italia bienvenidos a el valle de los templos el valle de los templos en italiano vale dei templi es un conjunto arqueológico situado cerca de agrigento en el sur de sicilia está considerado patrimonio de la humanidad por la unesco desde 1981 en total son siete templos griegos monumentales de estilo dórico y constituyen parte de los edificios griegos más antiguos y mejor conservado fuero de la propia grecia acá lo vemos al perdido que está iniciando el recorrido por los templos vamos a ver qué nos trae el primer monumento que nos encontramos es el templo de los dios curos un templo griego de la antigua ciudad a carragas su nombre viene de los hijos de zeus y de la reina de esparta solo quedan cuatro columnas a causa de incendios y terremotos y y y y y y y y y al templo de los dios oscuros está el jardín de colinvetra esto fue construido por esclavos mediante túnez artificiales que transportaban aguas para formar una piscina lugar de vacaciones para tiranos y también se usaba para lavar la ropa continuando con el recorrido nos encontramos con el templo de ceus olímpico este templo de ceus olímpico es con diferencia el de mayor tamaño fue construido por el propio tirano terón en 480 antes de cristo después de su victoria sobre los cartagineses en la batalla de yimera su identificación como templo ceus se basa en el testimonio de diorio ciclo que dejó una descripción cerca de la carretera se halla el templo de gratis estaba dedicado a la veneración del héroe deificado herácles o hércules uno de los más respetados por los habitantes de la antigua arcadas el templo de herácles es el más antiguo de todos los sitios cerca de la muralla meridional realizándose cerca del año 500 antes de cristo y es un estilo dórico periptero y acá lo tenemos al perdido que nos estará señalando a ver sigamos un poquito más nos encontramos con uno de los templos mejor conservados de la antigua grieta el templo de la concordia se construyó en los años 440 y 430 antes de cristo recibió su nombre por una inscripción en latín encontrada cerca del templo en la que figuraba la palabra latina concordia el templo de la concordia es de todos los agriguento el construido con mayor precisión y miren esos detalles que detalles y 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 al final el recorrido nos encontramos con el templo de era conocido como templo de uno la simia el templo de era fue alzado en los años 460 450 antes de cristo es un templo construido sobre el basamento crepes de cuatro gradas destinado a compensar desigualdades del terreno el templo fue incendiado en el año 406 antes de cristo por los cartagineses quien no y luego los romanos lo repararon repararon perdón mi trabalengua en el siglo 1 antes de cristo así que esto ha sido todo perdidos espero que disfruten estas bellas vistas que nos trajo nuestro buen amigo pajarito y agradecer infinitamente a pavlines que fue solamente Italia para hacer este contenido sigamos con más programas y y y y y y y y